Yo creo que las enfermedades y los problemas de nuestros familiares, seres queridos y amigos no entienden de ideologías. Eso ya para empezar. Por lo tanto, es que esto que acabo de escuchar ahora otra vez es que de verdad. Apoyamos firmemente esta moción, es muy pertinente. Esta y otras que se han presentado en este sentido. Por supuesto, la marcha blanca que hoy recorre Ponferrada hasta llegar a nuestro hospital. Y tengo que decir que una situación parecida se vive en dos áreas más, no solo en la Ciana, sino en el Bierzo Alto, que de 18 o 17 profesionales hay ahora mismo siete, en Benvibre, y también en el Bierzo Este, donde la situación es absolutamente calamitosa. Espero que se hagan los esfuerzos necesarios e inmediatos para atajar toda esta situación, porque creemos que no se va a sostener por mucho más tiempo. Y, por supuesto, en lo respectivo a la moción, estamos totalmente de acuerdo. Esto yo ya no sé. Desde Coalición por el Bierzo, ¿a dónde vamos a acabar a llegar? Porque cuando hay algún tipo de nueva tecnología que supone que los profesionales estén a cientos de kilómetros, rápidamente para el Bierzo. Rápidamente. Una foto ya te atienden desde Salamanca. No, no. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Estamos hartos de que se nos tome el pelo con el mayor presupuesto, en este caso que tiene la Administración autonómica, con casi 4.500 millones de euros, que es la sanidad donde los bercianos estamos siendo los paganos. Y esta situación no se puede sostener por más tiempo. Vamos a apoyar la moción. Nada más y muchas gracias. Gracias.